Música Y tú pensabas que no brilló Es culpa de la situación Que quede claro por este beso No solo eres tú Solamente tú El cómulo suben que me disparas Llama mi locura La que me domina con una sonrisa Pinta de sus labios La que entrega todo Sin pedirme nada Solo te amé La que recibe el fruto de unir Solo Solo un beso Solo un beso ¡Gracias! ¡Gracias!